¿Preferir la indiferencia o la hipocresía? A mí no prefiero nada, yo por mí no convivir con gente. Mejor la chingada. No, por mí no... Porque es diferente que digan, güey, que no digan nada de tu música a que te tiren mierda y luego cambien su aspecto. Y lo mismo pasa con los videos de que yo digo, güey, prefiero que me digas, o sea, digas que me odio y luego... Porque del amor al odio hay un paso. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos de nuevo a su podcast, Rink Topic Talks. Es el programa donde hablamos desde mi entendencia con invitados especiales. El día de hoy nos encontramos, como pueden ver, en un lugar un poquito diferente al estudio natural. Probablemente es el lugar más cool que hemos grabado en toda la historia de Rink Topic Talk. Hay muchas cosas que ver, o sea, traten de no distraerse por tanta magnitud. O sea, desde el sillón que es rojo, todo está muy bien decorado. Estamos nada más y nada menos con Liu Buu. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por abrirnos aquí la puerta de tu casa. De que me recuerdo ese programa de MTV. ¿Sí te acuerdas ese programa de MTV donde entraban a las casas? Claro, MTV, totalmente. Sí, que era de que... ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que están aquí! Has visto que recientemente volvieron a hacerlo, pero ahora con... Creo que es Arquitecture Complex, algo así. Aquí le vamos a poner una foto específicamente. Ok. Pero lo han hecho tipo con Diplo o con, no sé, Neymar. De que, ¡ah! ¡Qué sorpresa! No sé de qué era hoy. Y de que entra ese pinche escaso. Oye, aparte súper limpia, ¿no? De que... No, ¿cómo le harán para limpiar ese escaso? Sí, es increíble. ¿Cuánto costará? O sea, entonces es increíble. Hombre. ¿Quién sabe? Oye, ¿tú qué veías de niña en la tele, en programas y así? Me gustaba mucho Cartoon Network. Oh. De que Cartoon Network era lo que yo veía siempre. Me encantaba, me encantaba. Como que no es un humor tan... No era un humor tan como... Como tipo... Como infantil. Infantil, me gustaba que estuviera así como chusco, como... Como cotorron, o sea, siempre me gustaba. Medio doble sentidón. No, no, no. No tanto eso, sino que estuviera más cotorron, ¿sabes? O sea, que sí me hiciera reír. Como Bob Esponja Us, porque me hace reír mucho. Sí. Que estaba en Nickelodeon, ahí le fallaste. No, no, no. Ah, ok, ok. Sí te gustaba ese. Es como un ejemplo del tipo de humor. Ah, ok. Billy y Mandy te gustaba. Ah, sí. Pero en sí como que me refería más como el estilo de humor. Ok. Que tiene como... Cartoon Network tiene como un estilo de humor así, ¿sabes? Sí, nunca te tocó que al final... Sarcástico. Sí. ¿Sabes? A ese tipo de humor sarcástico. ¿Nunca te tocó que después de las 12 se transformaban en Adult Swim? Y te tocaban así caricaturas explícitonas. No, ¿sabes? No, no. Nunca me quedé despierta tanto tiempo. Ah, ahora resulta. Yo era de las niñas que se dormía temprano. Ok, ok. Pues, ¿cómo así? Bien portado, gang. No, sí. Pues, es que uno tiene que dormir temprano. Siempre me dormí temprano. Sí. No. No, digo, yo veía mis caricaturas y luego como me tenía que levantar a la escuela, pues, mimir. Fue lo cuento. ¿Tus papás fueron estrictos en ese aspecto en tu infancia? ¿Considerarías? ¿O no tanto? ¿Sabes? No fueron estrictos, pero siempre se acercaron a mí diciéndome, tienes que crearte un criterio propio de lo que está bien, está mal. Como que siempre me dijeron, créate un criterio. Mi papá es el que me educó así y es como que siempre, cuestiona lo que estás viendo y no te dejes llevar demasiado por las cosas. O sea, siempre me dijo eso de, siempre me criaron como bajo esa idea del criterio propio. O sea, no me, no fueron personas, bueno, mis papás no fueron de los que me privaban de hacer cosas, pero siempre me decían, no, eso es que piensa, ¿qué estás viendo? Cuestionatelo. O sea, cuestiona que te gusta, piénsalo. Y eso fue lo que, como que la tipo de crianza que me dieron. Porque, por ejemplo, yo veía a los Simpsons, siempre los vi desde niña. Que a mucha gente no los dejaban. Y a mí mis papás nunca me reañaron, ¿sabes? Es como que sabían que yo tenía el criterio suficiente como para no influir, mal influirme de eso que estaba viendo, ¿sabes? Entonces. Una manera muy liberal de criar, pero siento que es la manera correcta. Sí, es la manera correcta. Yo también, si tuviera hijos, los criaría de esa manera porque, como que, de hecho, hace poquito estaba platicando con un amigo de eso y te quiero preguntar a ver qué opinas tú. Mi amigo me decía que, pues, él creció muy católico. Entonces, él toda la vida creció con esta ideología de, oye, el domingo es para ir a misa, mi hijito, y el sábado es para ir con tu abuelo. O sea, como que muy tradicionalista. Entonces, le comentaba, estábamos hablando del hecho de que si en un futuro, ya viendo esta decadencia del catolicismo, del cristianismo, de cualquier religión en general, si a él le gustaría que sus hijos se crean así. Y él me dijo que sí, que a él le gustaría que crecieran con esta doctrina católica por el mismo hecho del compás de valores que te puede dar, ¿no? O sea, el hecho de que te explican que está bien. Ah, sí, como lo moral, ¿no? Entonces, yo le digo, mira, siento yo que a lo mejor adoctrinarlos desde pequeños, en un aspecto católico, cristiano, islámico, en la religión que tú me digas, puede ser un poquito erróneo porque ya estamos en un momento donde hay tanta información que prefiero que el niño crezca y me diga, oye, ¿sabes qué? ¿Quién es Jesucristo? O conocí este tipo de cosas, o sea, tú haz tu propio criterio y para cuando el niño tenga siete, ocho, nueve años, que ya tenga un cierto criterio, ya sepa por qué cree lo que cree y que no diga, ah, güey, soy católico porque así nací. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? ¿Tú qué opinas? Yo estudié en colegio católico de monjas. Ah, ¿de monjas? Sí, de monjas. O sea, como que las que administraban ahí todo el show eran monjas, pero sí había maestros y también había monjas que daban clase. Ok. Entonces, como que crecí rodeada de eso, pero ¿sabes qué? Mis papás siempre, eso fue como mis papás me metieron ahí a ese colegio pues para darme una educación, pues para ellos de calidad, por así decirlo, era una escuela, por así decirlo, privada de monjas. Entonces, me querían dar una, pues, escolaridad de calidad, donde me enseñaran inglés, computación. Entonces, se fue más por ese lado, no tanto como para meterme en la religión, sino que ¿sabes qué? Mis papás siempre se me acercaron. Mi mamá, más que nada, fue la que me acercó, no a Jesús. O sea, Jesús, yo creo en Dios y yo soy católica. Yo sí creo en Dios. Claro. Para mí, creo en Jesús y todo eso, ¿sabes? Eso es como que me gusta la historia de vida de Jesús. Entonces, mi mamá me educó de una manera católica, pero no me educó de, tienes que creer en esto, pero no me dijo, como esas papás que a veces no te dicen por qué tienes que creerlo, sino solo créelo. No, mi mamá fue más enfocada a que me acercara espiritualmente. O sea, que yo explorara mi espiritualidad, que yo sintiera mi espiritualidad, que yo conectara con mi espiritualidad. Para ella eso era lo importante. No era tanto de, tienes que creer en esto porque yo quiero que creas. Y porque sí. Si no, ella me explicó lo importante que es tener una espiritualidad, la paz y todas esas cosas, ¿sabes? Entonces, ya uno, ella como que me hizo el acercamiento, me explicó lo bueno de la espiritualidad, ya después yo me metí a aprender más sobre la teología, porque me gusta, me gusta la vida de Jesús, me gusta la Biblia. Hay ciertas cosas que no me parecen, que siento que se ha transversado bajo los beneficios de ciertas personas. ¿Cómo que, por ejemplo? Siempre el egoísmo humano entra ahí en la espiritualidad. Inevitablemente muchas personas las usan para manipular y para cosas malas, porque pues es inevitable que el egoísmo humano entre en cosas, ya sea en la política, ya sea en la espiritualidad, en cualquier cosa siempre está el egoísmo y pues, pero yo me acerqué más por mantener una espiritualidad sana porque siento que tienes que mantener todos tus aspectos de la vida equilibrados emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, tu salud física, tu rutina, todos tus hábitos, siento que tienes que tener bien balanceado cada uno de los aspectos. Entonces, como que siento que tener una espiritualidad sana también es parte de... Sí, de un progreso humano, de... De un progreso del self-care, por así decirlo. Apenas lo digas y totalmente. No, tienes toda la razón. Aparte el hecho de que tengas tan... ¿Cómo te lo voy a explicar? Tan cimentado tus creencias desde una edad tan pequeña como tú lo comentabas que tu mamá te lo... Pues te sé cuestionarlo y quién es más autoridad que uno mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, como que muchas veces tú piensas ese tipo de cosas por ti mismo. ¿Está mejor? Siempre me dijo, es que yo no te voy a obligar a que tú busques a Dios. Tú búscalo cuando tú... Y si lo encuentras chingando. Tú sientas que lo necesites y cuando tú te sientas que necesitas eso en tu vida. Y sí, yo sí creo... Sí creo en... En Dios, la verdad. Para mí... Este... No sé, siento que la parte de la espiritualidad y tener espíritu... Este... Pleno, te ayuda mucho a hacer que la música se sienta. Ándale. ¿Sabes? Creo que la espiritualidad y la sensibilidad de transmitir con tu música va muy de la mano. Eso es lo que pienso yo. Aparte también el hecho... Hay un libro que se llama, creo que Outliers, algo por el estilo. No lo he leído, pero mucha gente me lo ha recomendado que habla acerca de por qué estas grandes figuras como por ejemplo Tom Brady, Michael Jordan, todos sus ganadores tienen en sí una creencia efervescente acerca de algo. Puede llamarse Dios, puede llamarse a lo mejor espiritualidad, meditar, pero si no tienes como un objetivo, no un objetivo, pero como un guía que te esté diciendo, güey, ok, quieres ser el mejor basquetbolista de la historia, el mejor jugador del mundo, ¿para qué, güey? Tienes que creer, tienes que tener fe. Es que en sí, creer en Dios es casi como creer en ti mismo. Entonces siento que, por ejemplo, a mí me gusta en sí, yo creo en Dios y creo en lo que es la espiritualidad de tener una conexión con Dios. Y ya está la parte de la Biblia que muchas cosas no son, no, no, no muchas cosas de la Biblia yo me convencen para decir esto. Y yo trabajo. ¿Sabes? Digo, este, piensas como con criterio y dices, bueno, este libro tiene años y se ha transversado muchas veces, pero por ejemplo lo que es el libro del Nuevo Testamento de toda la vida de Jesús es algo que a mí me ha inspirado demasiado, de hecho la portada de mi nuevo álbum. Sí. Este, trae una corona de espinas. Ok. Entonces, para mí, este, la vida de Jesús y todo lo que hizo se me hace algo muy interesante, ¿sabes? Se me hace muy interesante. Este, sí. Ese easter egg no me lo sabía, o sea, sí, sí me, aquí le vamos a dejar una fotito y más al rato vamos a platicar más a fondo, pero como que el hecho de que hay cosas que son tan subconscientes de uno en sus proyectos, digamos, el nombre tanto tuyo como de artista o el hecho de Jesucristo o lo que sea, a veces empiezan a salir en esos proyectos uno que hace, ¿no? Está muy interesante. Te quiero preguntar para empezar, a lo mejor ya un poquito en la plática, ¿por qué Lil Bu? ¿Por qué te llamas de esa manera? Ah, porque... ¿Sabes que hay un rapero que cuando buscas Lil Bu hay otro rapero afroamericano que sale? Sí, pero se tiene como otro nombre. Sí, como Booster, ándale, algo así. Sí, pero, ¿sabes Lil Bu? Lil Bu es porque mi personaje favorito... Es que mira, déjate platico. El primer videojuego que yo tuve cercanía fue Mario Bros. Ok. O sea, entonces como que siempre tengo un sentimiento y un cariño especial. ¿Viste la película? Sí, no, no manches. Yo creo que es mi película favorita de todo este año. Uy, no, no, no. Yo no la vi. La amé, la amé. O sea, todo el tiempo fue como... Sí. No, entonces fue como que me encanta. Entonces, tengo un cariño especial porque, ¿sabes? Cuando yo era pequeña, a mí me cuidaba mi hermano mayor. Entonces, él nos ponía a jugar Mario Bros. Ok. Y como que fue un juego al que yo siempre le tuve como un cariño especial por esas conexiones que tuve con mi hermano porque, pues, en sí me recuerda a esa época de mi infancia y la nostalgia de, pues, toda esa convivencia que tuve con mis hermanos. Entonces, es como que eso es mi familia. Para mí la familia es algo muy importante. Sagrado. Para mí la familia es muy, muy importante. Este, yo, pues, por ahí me fui. De que me gustan los personajes. Y hay un personaje de Mario Bros. que es como un fantasmita que se ha... Aquí le vamos a poner una foto, pero sí es el fantasmita icónico. Y digo, soy yo. Soy ese. Pero en pequeño yo. Soy yo. Por eso Lil. Sí, y por eso de ahí. Ok. Wow. Wow, qué padre. Aparte, como que el hecho de que tú lo recuerdes como algo tan, tan icónico que tu hermano que a lo mejor él no lo estaba pensando, ¿no? Que muchas veces como que te puede reflexionar el impacto que uno puede tener con cosas tan pequeñas en su casa. Yo también, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, te voy a compartir un poquito yo. Pero el hecho de que ahora esté viviendo aquí en El Paso me ha hecho recordar muchas cosas de mi infancia positivas. Porque cuando a mi familia le iba bien tanto económicamente como de estancia social que estaba, a lo mejor, papá, no estaban tan peleados o a lo mejor cosas por el estilo. Nos íbamos a Macal, en Texas. Y llegábamos y el asfalto en Estados Unidos huele diferente. Todo huele diferente. Como que el hecho de que las calles cuando llueve, eso huele diferente. Y cuando yo llego a El Paso, llego en una época de lluvias. Y respiro y me recordaba esos momentos padres que eran, oye, cuando veníamos a Macalén, mis papás estaban bien con ellos, o sea, nos saltaban súper bien, nos compraron cosas, claro, sabes, como yo obviamente no me refiero a lujos, pero pues el hecho de muchas veces estar con tu familia era el premio más grande que puedas tener. Sí, en eso concuerdo contigo. Para mí, yo creo que hay muy pocas cosas valiosas en este mundo. Para dormir aquí con la ropa y con todo eso, pero para mí todo eso son cosas superficiales. Pero para mí todo lo material, si a mí, por ejemplo, se me pierde, por ejemplo, la cadena esta que tengo, o se me rompe, no sé, la pantalonera o algo, o sea, no me voy a agüitar. Hay otra, hay otra pantalonera. Me voy a agüitar al rato, no sé, pesco ahí una en la paga. O pues ya en algún momento pues habrá para otra. Entonces como que para mí lo material no tiene, no, pues para mí lo material siento que son cosas que eso se puede volver a recuperar, pero la familia, los momentos bonitos que pasas con la gente, las emociones, las conexiones emocionales. No, eso no tiene precio. Para mí eso no tiene precio, sinceramente. Para mí, mi familia es lo más importante. Yo creo que sí, eso es lo más importante para mí, mi familia. Y es lo más importante también pensar también en el hecho de que, aunque sí lo material no es tan importante, como que siento que el hecho de tener como que una estabilidad económica, te quiero preguntar esto, es en búsqueda también de una estabilidad con tu familia. Porque el hecho de que tú estés, estemos, no sé, platicando, tú y yo, teniendo, que por cierto, hicimos una reacción al nuevo tema, pues pluma para que lo vayan a ver. El hecho de que tú y yo tengamos, chao, chao, tengamos el tiempo de reaccionar, de pensar en ocio, en cosas, es porque alguien ya está cubriendo nuestras necesidades básicas. Entonces, por eso también a lo mejor no enfocarte, sí, en la cadena, en los lujos, en las prendas, etcétera, pero oye, cuando llegas a un nivel, me imagino que nuestros papás llegaron, a lo mejor nosotros podemos llegar un poco más en su momento, podremos entender lo mucho que es importante la estabilidad tanto emocional y económica porque cuidas de los tuyos. Sí, es más, va más por ahí por el agradecimiento. Creo que yo, mi éxito personal, este, usualmente, pues obviamente la realización y todas esas cosas que pues para mí creo que son más secundarias, pero creo que mi familia, o sea, el hecho de, el agradecimiento, como que no quiero que todo ese esfuerzo que mis papás hicieron de invertir en mi educación, de cuidarme, de preocuparse tanto por mí, de realmente educarme, porque mis papás siempre se enfocaron mucho de que mi papá, desde que yo tenía, antes de entrar al kinder, hazme bolitas y palitos, o, ah, léeme esto, o sea, mi papá Te educabas de muy joven. Ellos me educaron aquí en mi casa, aparte de la escuela, ¿sabes? Entonces mis papás invirtieron mucho en mi educación, invirtieron mucho en mí, entonces para mí regalarles que yo realmente me realicé y fue una persona, pues por así decirlo, pues hasta cierto punto exitosa, es como regresarles a ellos y decirles, hicieron un buen trabajo, o sea, valió la pena cada uno de sus esfuerzos y el tiempo que se tomaron, porque mis papás se tomaron el tiempo, ¿sabes? Y eso es una cosa que yo agradezco mucho porque, pues, son humanos también. Sí. Y si a mí me duele algo, yo sé que a ellos también les duele y, pues, ¿quién más? Bueno, en mi caso, creo que mis papás son muy sinceros conmigo y nunca me han dicho algo como tipo para dañarme. Tal vez a veces no han usado palabras correctas, pero siempre han sido, este, personales. Covenientes del amor también, ¿no? Porque tiene que ver, me imagino que, por ejemplo, en este caso, tú que estás persiguiendo y que estás viviendo una carrera artística, una carrera no convencional, o sea, porque, pues, la verdad, creo que hay más abogados que cantantes en este mundo. Podemos. Administradores de empresas. Creo que. Yo que estoy estudiando administración de empresas. A poco, fíjate, o sea, puede ser. ¿Cómo fue para ti ese proceso de que desde que a lo mejor tu papá te apoyaron, te dijeron, te privaron un poquito? Mi papá toda su vida se dedicó a la música. Y, pues, fue abogado. Y carpintero, al parecer, también estás contando. Y carpintero, mi papá ha hecho muchas cosas. Todo está hecho por el señor Lil Bu. Sí. Entonces, ¿para qué? Entonces, mira, déjate, enseño una foto. Entonces, como que yo siempre estuve bien involucrada en la música desde que nací. Wow. O sea, mi papá siempre ha hecho música, como yo creo que desde los 15 años ha tenido bandas. De hecho, hoy me hicieron una entrevista en el diario. Ok. Ah, sí me acuerdas. Y ya se da cuenta que ya me subí al Uber porque ya venía de regreso y venía mi mamá conmigo. Y le dije, ¿se acuerda cuando mi papá salió en el diario? Porque tenía su banda de metal, que estaba bien sonada en su época, en el 80. Ok. Y entonces, o sea, ya voy a tener la nota. Va a tener la nota mía y va a tener la nota de él en el diario. Que es como cuando el chicharito le metió a la Francia, que decía a su abuelo, hasta que no hagas eso tú también, no vamos a poder estar iguales. A mí me la mandas para ponerla aquí también a la raza. Guau, qué fregón. Es mi papá. Qué icónico. Tienen el mismo pelo. O sea, qué curioso. ¿Son una de las personas o qué? Pues yo lo heredé completamente. Como que siento que... ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Ok. Yo soy la menor. Ok. Entonces, como que yo heredé esa afinidad por la música de mi papá, pero heredé... Era su última esperanza, de que el grande no es el medio tampoco y dije, no, no, pues ya Pamela mínimo, ¿no? Y la personalidad y como que mi forma de ser la heredé de mi mamá. Ok. Mi papá sí es muy serio, reservado, pero heredé esa afinidad y esa personalidad de mi papá. Ok, interesante. Guau, ¿no? Es padre como que tener esta conexión tanto carnal como pero también filosofal con tus... ¿Cómo se llama? Con tus papás. Pero también los papás heredan ciertas cosas, por ejemplo, mi hermana menor, bueno, somos tres también en mi casa, ella es la del medio. Ella, mi papá falleció cuando yo era muy joven, pero yo tenía 12 años cuando mi papá falleció y ella, aunque sí lo conoció por una brevedad, ella tenía 4 años, ahorita tiene ya casi 18, pero las actitudes que tiene de mi papá son casi, casi copiadas y no lo conoció tanto. Es increíble, dices, güey, o sea, ¿cómo es posible que tienes el mismo humor, te caminas igual, te rías por lo mismo, te duelen las mismas cosas y no lo conociste, o sea, literalmente es hereditario. Es hereditario. Saludos, que es la querida de los podcast, entonces saludos. Hola, sí, yo siento que ser hereditario, por ejemplo, este, como que mi papá decía, no, Pamela, como que todos tienen como una forma de ser así parecida a mí, pero Pamela no lo sé, es como que todavía no desarrolla su personalidad y ya cuando la desarrollé se dio cuenta que era como igual. Claro, ¿tú cuántas veces tienes? Yo, 21. 21. Te ves más joven, ¿eh? Ah, sí. No, en serio, pensé que tenías, pensé que tenías. De que yo, yo bien acabadota así por la escuela. De que ya las ojeras. Por la escuela y por, pues, es que llevo las dos cosas, la música y la escuela. Es que cuando me dijiste escuela, exámenes finales, no sé por qué, aparte más, porque, digo, la primera carga que es la primera vez que nos vemos en persona, como que en redes también tienes una afinidad como que muy inocente. Entonces, como que yo pensaba que la morra está en prepa, o sea, o la morra está apenas entrando a la uni. No, no. Pero, ok, bueno, ya. No, estoy. No, estoy. Estás bien, estás bien. Estás bien, Pame, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto te falta? Bien, uno. ¿Quién sabe? Es que en la universidad es como tipo, entras, pero nunca sabes cuándo vas a salir. Y eso, eso me da, eso me aterra, ¿sabes? Es como una relación tóxica, entras, pero luego dices, puta, ¿cuándo salgo? No, ya, ya, quiero salir de esto, sí. Sí. Sí, pero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cómo ves esto de llevar una carrera, no convencional, pero llevarla con una carrera? O sea, ¿tú alguna vez piensas que a lo mejor cuando tengas un sustento económico más grande de la carrera de la música, vas a dejar la universidad o quieres sacar tu carrera? No, 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 es que, mira, cuando tú te dedicas a la música de manera profesional, por así decirlo, ya entras a la industria de la música, es un negocio, es una empresa. Sí, sí, sí. Y administración de empresas, pues, te enseña todo. Contabilidad, derecho laboral, derecho mercantil, yo aprendí a leer contratos en la universidad, ¿sabes? Entonces, ya cuando ya entré a la vida de contratos artísticos, no se me hizo tan difícil leerlo, no se me hizo tan difícil interpretarlo, este, crearme mi criterio de lo que estaba leyendo, porque pues también no es, es firmar un contrato, no es cualquier cosa, tienes que tener, este, la mente fría y tienes que saber qué estás haciendo, no es un juego, o sea, no decir, ah, sí, 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 no, o sea, tienes que leerlo, tienes que leer todo y a ver qué se va a hacer y estar bien aterrizado. Entonces, eso fue lo que me ayudó la carrera de administración, estudió una especialidad en estrategias comerciales, entonces eso me ayuda mucho a vender mi proyecto y pues me ha ayudado mucho a gestionarme, a saber cómo, por ejemplo, tratar, este, con las personas con las que trabajo, porque también para eso. La psicología del negocio también tiene mucho que ver. No tanto eso, sino, este, por ejemplo, no ser tan arrebatado, hay que decir, ah, no, pues vamos a hacer esto y esto, así no, o sea, porque tienes que entender que las personas tienen sus tiempos, sí me entiendes, o sea, tienes que. Recursos humanos. Tienes que respetar sus tiempos, tienes que escuchar de que muchas veces, a veces uno como artista de la emoción se ciega y no escucha, entonces lo que me ayudó mi carrera es a tranquilizarme, pensar, y bueno, tengo que pensar, este, tengo que tranquilizarme y tenemos que aprender a cómo trabajar, porque pues es que en sí tienes que saber trabajar con los demás, no guiarte tanto por tu emoción y por tu, ay, no, es que vamos a hacer esto y esto, no, no, o sea, aterriza, aterriza, vamos a hablarlo, vamos a ver cómo se va a hacer, y pues eso fue lo que aprendí, realmente, hasta ahorita es cuando ya estoy bastante consciente de eso, ¿sabes? Antes era como que era muy arrebatada para hacer las cosas y ahorita ya, con lo que me enseñaron en la escuela, aprendí más a gestionar bien todo, ¿sabes? A gestionarme y a relacionarme mejor con las personas. Sí, porque al final de cuentas siento que es el negocio de las personas, es el más importante, el hecho de que tengas la mejor, el mejor catálogo, el mejor talento, lo que sea, si no conoces a la gente indicada o no sabes mercadear tu música, pues no vas a llegar a ningún lado. O no sabes conectar con tus colaboradores, porque por ejemplo, el equipo trabajo con diseñadores gráficos, este, con fotógrafos, entonces tienes que aprender a escuchar, porque muchas veces uno cuando es artista se cierra y dice, no, pues me proyecte, me proyecte, me proyecte, oye, pero estás trabajando con alguien más, que también ser fotógrafo, ser diseñador, es un trabajo, es un sueño, o sea, tienes que también ensimismarte y es algo que era un error mío y yo aprendí, ¿sabes? Aprendí de eso y eso es muy importante porque muchas personas lo hacen, ensimismarse, más cuando eres artista y estás muy enfocado en tu proyecto y la emoción te ciega, te ciega, te ensimismas y dejas de pensar, entonces es como que es algo que yo aprendí mucho de, ok, ponte en los zapatos y piensa como también el diseñador, oye, para él es su sueño, entonces tenemos que hacer algo en conjunto que también a él le agrade, ¿sabes? Que también él se sienta emocionado, ¿sabes? Por ejemplo, cuando eres artista y digo, ah, voy a hacer una rola, ay, así, 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 ok, pero es algo mío, voy a hacer un diseño, ah, bueno, lo quiero así, 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 oye, pero no es algo como que yo esté familiarizado y lo haga, entonces primero pensamos, ¿qué es lo que le gusta también hacer al diseñador? Ajá. ¿Cuál es su estilo? O sea, tienes que acercarte a las personas de acuerdo a su estilo y a su proyecto para que se sienta la conexión entre tú y el diseñador, entre tú y el videógrafo, siempre darle esa libertad creativa a los colaboradores, ¿sabes? Totalmente. Para que no se sientan forzados. Y es la mejor manera de conectar con la gente porque si la comunicación es clara, el proyecto lo va a hacer también. Sí. Entonces, pues, sí, igual creo que es un consejo que siempre quiero dar, el nunca te ensimismes tanto en mi proyecto, mi proyecto, mi proyecto, yo, 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 no, no, o sea, estás trabajando con personas que también tienen sus sueños y también sus cosas y tenemos que compartirlo con ellos, tienes que compartir una visión, hacerse uno y es de la manera en la que las cosas van a salir mejor. Totalmente. Entonces, creo que es un aprendizaje que yo quiero recomendar a los demás, ¿sabes? Siempre comparte visión con la persona con la que vas a trabajar, con el stylist, con el de producción, con el fotógrafo, oye, ¿qué te gusta? ¿Te parece bien esta idea? ¿Tienes alguna toma que has querido hacer pero no se ha dado la oportunidad? Órale, eso es un muy buen punto, sí, o sea, que también de que, oye, quiero que experimentes a lo mejor un poquito conmigo para poder hacer algo fuera de la convencional, ¿Tienes algún diseño? Le digo al diseñador gráfico, ¿tienes algún diseño que tú quieras probar? Probar y, y si me gusta, ¿sabes? O sea, porque siento que también ellos... Y también se vale decir que no. Totalmente, oye, güey, ¿sabes qué? A lo mejor, si le hacemos, modificamos un poquito... Ah, pedir cambio, bueno, aunque eso a mí me da mucha pena. ¿En serio? O sea, pedir cambio, sí, porque... Yo fíjate que yo no, o sea, yo he trabajado también tipo con, a lo mejor un diseñador o un editor, lo que sé, le digo, oye, güey, sí, está padre la idea, pero si no me gusta, por ejemplo, en tu caso, tienes un estilo de marca muy establecido. O sea, obviamente todos vemos que es un poquito guido por la onda asiática, como hyper, como por ese estilo. Si alguien te muestra algo que realmente fuera de marca, pues no... Sí, pero es que te digo, hay personas que realmente es un poco difícil decirles... Desdratar. No me gustó esto porque se pueden molestar. Te pasaste el lanza, carnal. No, no, o sea, intento ser de lo más amable posible, pero sí se pueden llegar a molestar y pues, o después surgen conflictos y pues la verdad yo, este, me da pena por eso, o sea, como que desarrollo una pena por no generar conflictos con las personas con las que trabajo. Ya después, pues encuentras a las personas indicadas con las cuales trabajar para no sentirte atrapado en, oye, y si le digo esto y si se molesta, no, ya trabajas con gente que está abierta a recibir recomendaciones y también tú puedes recibir recomendaciones porque, por ejemplo, a mí sí el diseñador me dice, oye, es que esto que estás queriendo está muy saturado, no se va a ver bien si lo hacemos así. Yo le digo, ok, bueno, tú eres el que se habla, entonces te voy a dar la razón. Ya. Y eso, así es como me manejo yo, intento ser muy dócil en ese punto. Hay veces que sí te voy a decir que el estrés a veces sí dices, ay no, que sí te desesperas. Y desesperas. Y hasta cierto punto cuando tú desesperas por el estrés, puedes llegar a desesperar a la otra persona. Entonces, creo que hay que desarrollar también, eso es lo que también he trabajado, desarrollar el autocontrol de la desesperación. Porque a veces, ay no, es que, y si esto no sale bien, o sea, el suplecho es sobrepensar y que te da ansiedad y pensar que las cosas no van a salir bien, o el hecho de que te estreses y no no sepas comunicar qué es lo que quieres, puede desesperar también a la otra persona, ¿sabes? Entonces, sí también hay que estar conscientes de eso. Totalmente. Que puedes llegar a desesperar a alguien más porque te da ansiedad la situación de ansiedad, ¿sabes? Sí, ser líder al final de cuentas. Sí, entonces tienes que tener mucho control de emociones, saber tratar con la persona que está del otro lado, empatizar, ponerte en los zapatos, conectar y conectar visiones, ¿sabes? Entonces, pues muchas personas no les gusta reconocer que tienen esos errores, pero yo especialmente siempre intento no cometerlos otra vez. Ok, ya cometí estos errores, necesito arreglar esto porque yo no quiero perjudicar con mis errores y mi forma de ser y mis problemas de personalidad y actitud a otras personas. Entonces, siempre tener el autocontrol, ser autocrítico, ser introspectivo es algo muy bueno para poder evolucionar como artista porque al final del día los artistas que están más arriba de nosotros son personas profesionales. Entonces, el ser profesional también va ligado con el saber tratar a las personas correctamente y también saber autocontrolarte tú porque lo que haces tú, tú no sabes si lo puede afectar a los demás, ¿sabes? Entonces, tienes que ser una persona autocrítica, con autocontrol. Y eso es lo que pues recomiendo yo. Claro, claro. No, 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 pues gracias Lilo. O sea, neta sí siento que es importante ser líder en la industria. Oye, fíjate cómo es si pasamos a la primera tendencia, como te comentaba antes, aquí platicamos de temas en tendencia, de las más noticias. Como lo comentamos al principio, acaba de salir el día de hoy, esto lo vamos a estar viendo un poquito después, la serie de Bizarrap con peso pluma. Entonces, ya platicaste un poquito en la reacción que aquí les vamos a dejar una foto y el link para que la vayan a ver, donde hablamos precisamente acerca del tema directamente, pero quiero platicar acerca de ti, acerca del declive de los corridos. Vemos que hay un declive relativamente porque pues sí hubo un pum, a madres de, ok, las 10 rolas principales del top 50 global eran corridos y ahorita ya, a menos, o sea, quitando la sesión de Bizarrap, ya no hemos visto que Bad Bunny volvió al, como que al trap afrobeat normal. Vemos también que viene el álbum de Tiny el viernes, o sea, en junio, perdóname, o sea, si me entiendes como que a lo mejor crees que es una ola, crees que va a quedar, ¿cómo es? Es un género que llegó para quedarse como algo comercial. Digo, ya tiene mucho tiempo. Sabes, es como el trap, este, hay traperos que llegaron y están, hay Spice que hace drill, este, traperas, artistas de pop, siento que peso pluma es un artista de su género que va a estar ahí, ¿sabes? Como la bachata. Bueno, no solo peso pluma, las personas que van regional, es un género que llegó y se va a quedar como cualquier otro género que siempre está en los tops, ¿sabes? Entonces, si crees que se quede como una constante en artistas latinos de que mínimo tengan todos un corrido, así como vemos, por ejemplo, Jimena Zareñana, que en su momento sacó una canción con un dembow, o sea, oye, vemos a, no sé, Pablo Alborán, que aún así que es un poco más bailaísta, también tiene una canción con un dembow. ¿Tú crees que que en un futuro veremos artistas de la nueva camada en el dos mil veintisiete que van a tener un corrido en sus alumnos? Puede ser, ¿sabes que, por ejemplo, hubo una temporada donde el dembow estuvo así de que full, el dembow dominicano con Tokisha y... Por dembow me refería literalmente al patrón rítmico que es tu patum patum. Sí, entonces te digo, es un género que llegó para quedarse para mí, eso espero, ¿verdad? Porque a mí me gustan mucho los corridos, es que también no me puedes preguntar cosas así a mí porque te lo juro, no estoy siendo objetiva. Porque a mí me gustan mucho los corridos, o sea, para mí los corridos, le robé la personalidad a los corridos. Es que, es que, ¿sabes qué? Mi, mi afinidad. Aparte, no la parentería, la verdad, tú tú sientes que estoy en los Swift y cosas por las tiendas, pero niéngale. No, hombre, no, no, qué cosas. No, es que, ¿sabes que los corridos, por qué me gustan los corridos? Déjate, doy una pequeña, vamos a hacer un pequeño paréntesis de por qué. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Uno, yo me aguitaba, yo estaba en mi aguitada y pues yo escuchaba música así tipo muy emo, ¿sabes? Siempre he sido muy así de que... ¿Pero aguitada por amor, aguitada por existencialismo? Porque soy muy existencial. No, el amor, muy pocas veces me he aguitado por amor. Usualmente siempre es algo existencial. Sí. Como que existencial y porque me siento hasta cierto punto, a veces me siento estancada o no le hayo sentido a las cosas, entonces eso. Ok. Pero luego escucho corridos y digo, nah, fierro. El fierrillo a la verga, aparente. No, pues sí, este, me alivianan, me alivianan y me ayudan a... O por ejemplo cuando, ¿sabes qué? Otra cosa me aguita, por ejemplo. Me aguitaba y ahorita ya no. Ok. O sea, ya adaptas esa personalidad de bélico. Ya, es un estilo de vida, no lo entenderían. Entonces, lo adaptas porque, por ejemplo, la gente se mete contigo, nah. De que te tiran mierda en redes o cosas así. Música también fea o, este, ¿y esa vieja quién es? O en la escuela, en la universidad, si me están escuchando. Eh, culeros, bájenle. Ustedes saben quiénes son. Bájenle con la pame. Este, en la universidad. No, a mí me vale, ¿verdad? Pues qué chida, ¿no? Pero te tiran en la uni. O sordeado, como de que atrás de que están gente que... Sordeado, sí. Eh, ha visto que está morrosa, con no sé qué. Sí, sabes que una muchacha... Híjole, qué mal gusto. Es que si digo, me voy a... Mira, no, 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 no di nombres, no di nombres, a lo mejor di la situación nomás. Este, me ha... Pues me han pasado situaciones como que, primero era como que mucho desprecio, y luego ya después se me acercaban a decirme, oye, qué bueno que te fue bien en esto, o que chida, y, y, como que es como... Ajá. O sea, siempre fue, siempre fue algo como que, la constante que se me... que, que siempre hubiera comentarios atrás de, de mi persona. ¿Preferir la indiferencia o la hipocresía? Ah... A mí no prefiero nada, yo por mí no convivir con gente. Mejor la chingada. No, por mí no... Porque es diferente que, que digan, güey, que no digan nada de tu música, a que te tiren mierda, y luego cambien su aspecto. Y lo mismo pasa con los videos de que yo digo, güey, prefiero que me diga, o sea, digas que me odio, y luego, porque del amor al odio, hay un paso. Sí, igual no soy rencorosa, ¿sabes? Te digo, o sea, solo se me hace cura, pero es, por ejemplo, a lo que voy con los corridos, en la universidad, o en, en la vida, que se han metido conmigo, ah, no, que tú, no, metido conmigo, despreciarme. Sí, no me gustó esto de ti. Despreciarme a mí, pero una cosa son críticas construyosas, es que podrías mejorar esto, podrías pulirte más la voz, o podrías, este, hacer esto y esto, o sea, los comentarios constructivos yo no tengo problema con ellos, o, te recomiendo que hagas mejor esto, porque eso no, no siento que... Ok, comentarios constructivos. Válido, válido. Pero hay gente que se ha metido conmigo y ha sido muy hiriente y muy insultiva, y digo yo... ¿Tienes uno que te acuerdes, específicamente, textual? Ah, yo creo que si lo digo, sí se va a acordar el morro cuando me lo dijo. Este, me acuerdo que me dijo que yo no sabía cantar, que lo único que hacía era balbucear, y que, no, pues fueras cosas así, me dijo que mejor ni me dedicara a eso, y pues yo veo el Spotify del morro y digo... Ah, también era alguien en la música. Sí, digo... Wow. 90 oyentes mensuales. Híjole, groder. Y luego veo el mío, y luego son casi 30 mil, y digo... Creo que los números hablan por sí solos. Bueno, aquí estamos balbuceando, ¿no? Totalmente. Aquí estamos balbuceando. A la gente le gusta mi balbuceo, al parecer. A la gente le gusta que balbucee y que cante feo. O sea, así como me dijiste que cantaba feo, pues... Y ya lo perdoné, pero pues te digo, es una cosa que... Pero son cosas que te acuerdas porque... Me acuerdo, o sea, siempre se me quedó muy grabado, entonces digo yo... Digo, los números no son nada. Los números no son nada, pero cuando tienes a gente ahí apoyándote y esperando tu material... A mí los números de Spotify igual no definen mucho. Oye, pero es que mira, ahí te voy a interrumpir un poquito porque yo siento que, aunque no importan y no son relevantes en un contexto, porque es arte en el final de cuentas, pero sí son relevantes en un contexto de que, trascendentales, la gente literalmente puede medir tu éxito o tu relevancia o tu influencia con los números. No hay otra manera. O sea, la manera en la cual la música hoy en día se maneja es, oye, si esto que hice tiene 900 mil, un millón, 2 mil, 2 millones de vistas, güey, a la gente a lo mejor le está gustando lo que estoy haciendo, en cambio este cabrón tiene 15. No que lo hagas mal, pero a la gente le gusta más lo mío. No, no, no lo hace mal, no lo hace mal, pero te digo, en vez de enfocarte a decir cosas malas de los demás, enfócate en vender tu proyecto. O sea, yo, no, la neta, yo no digo que sea mal proyecto, la neta, a pesar de que dijo esas cosas de mí, a mí me gusta el concepto, me gusta la personalidad de su proyecto, me gusta su música, me gustan sus videos, me gusta todo el diseño gráfico de todo lo que hace él, y lo respeto. Pero te digo, son cosas que... Porque eres madura. No, realmente lo respeto, y yo lo veo y, ay, qué rollo, o sea, igual sabe, ya lo hablé con él, sabe bien que, sabe bien qué rollo, me senté con él y le dije, o sea, es que pues esto que dijiste, pon al chile... ¿Qué pedo? Fue hace mucho tiempo, pero sí me afectó y, igual, tampoco quiero estar mal contigo. O sea, yo me acerqué a limar las perezas, pero te digo, ahorita ya lo platico más como una anécdota de, qué cura, ¿no? O sea, que hablen mal de mí y ya después, pues, no sé. Sí, sí, te entiendo totalmente, totalmente. Oye, hablando de tu música, tengo unas preguntillas concisas que, dándome así una investigadota en tu proyecto musical. Tienes una canción que se llama Júpiter, que está en YouTube y tiene un numerito al lado que tiene 432 kilohertz. Y luego me metí a los comentarios y había un chingo de razas que le daban por una foto como que manifestando cosas y como que pidiéndole. Y luego pensé que era un tipo de como, como que tú fanaticada de un culto, como de que, ok, vamos a pedirle a la diosa Lil Bu. Pero luego me empecé a investigar un poquito más también de lo que tú comentabas. Y esto de la frecuencia que tiene la canción, ¿es porque es la frecuencia del universo? ¿Algo por el estilo? Sí, es que... Cuéntanos un poquito de tu rola. Sabes que me acuerdo cuando empezó eso de lo de manifestar con la rola. Me... Tengo una amiga que se llama Santa. Ella está firmada actualmente con los Rich Vagos. Ok, saludos. Hola, Santa. Te mando un abrazo. Este es mi amiga. Entonces ella manifiesta con sus rolas. Entonces agarró una rola mía y la usó para manifestar. ¿O de que en sus redes? Sí. Y de ahí empezó todo ese auge de que empezaron a manifestar con mis canciones. A partir del video de ella fue un TikTok que se hizo muy viral. ¿Y tú sabías que tu rola estaba en esa frecuencia? ¿O lo pusiste ya después? Lo puse ya después. Ok. Ya cuando investigué dije, bueno. Qué curioso, ¿no? Ya lo investigué y estaba en esa frecuencia. Es que todas las canciones tienen cierta frecuencia. Total. Entonces te digo, salió a partir del video de TikTok que hizo Santa. De mi canción. Para manifestar. Y ella la usó para manifestar. Y se me hizo muy cool, ¿sabes? Está padre. Este, y pues eso. Es interesante como a veces el arte que tú compartes ya una vez sale ya no es tuyo. O sea, puede el día de mañana significar un canto de guerra. Es de dominio público. Un canto de guerra en Ucrania. O puede significar una manifestación para alguien. O puede significar... Sí, es que la rola se hizo viral en TikTok. De hecho ahorita creo que tiene dos mil ochocientos videos. Tiene dos videos adentro del audio de Santa. Sí. Entonces, pues son muchos videos usando la canción. Entonces yo creo que eso fue lo que le dio el boom. De que ya la canción ya casi llega a un millón de reproducciones. Sí, en YouTube. Pero fue porque se hizo viral en TikTok, te digo. Entonces por eso yo... Era lo que hablaba anteriormente de peso pluma. Sí. Este... ¿Tú crees en eso? En el tipo de manifestaciones, de cantar y así. Yo creo que todo lo que tú te dices a ti mismo influye mucho. Es como por el efecto mariposa. Te digo, si yo ahorita... Dicen que hasta la letra de una mariposa puede afectar todo tu alrededor y el universo. Entonces creo que todo lo que te dices a ti mismo y todo lo que sale de tu boca es lo que es, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, creo que hay en TikTok que estaban manifestando que te hablara tu ex o alguna cosa así. O tu crush. Entonces como que en la rola dice, después de las 12 tú me vuelves a llamar, ¿sabes? Que son cosas que tú afirmas cuando cantas. Entonces pienso, digo, no soy tan así tan profundamente creyente, pero digo, tal vez puede ser que sí. Todo lo que sale de tu boca, todo lo que tú piensas que es, todo lo que tú crees... Pasa. Pasa. O sea, pasa porque... Pero ahí entra, y estoy de acuerdo contigo, como que siento que muchas veces, y creo que lo hablábamos al principio, el hecho de, hasta conectándolo con la religión, el hecho de que tú tengas fe en ciertas cosas, te impulsa a sacar de ti mismo esas tipos de afinaciones y afirmaciones. Sí, eso creo, eso creo. O sea, que tú lo escribes, güey, y dices, ah, cabrón, o sea, yo soy esto, yo voy a tener este carro, voy a andar con esta persona, voy a tener... Por decir bienes materiales, por decir ese tipo de objetivos, ¿no? Que cada quien puede tener los suyos. Pero yo digo, ese tipo de cosas son un pequeño motorcito para sacar adelante lo bueno. Así como las oraciones lo pueden ser, de que el hecho de que tú digas, ay, Jesús, por favor, dame un carro y un trabajo. Güey, sí, ok. Jesús, por favor, pero también tienes que salir a trabajar. O sea, tienes que seguir a perseguir la chuleta. Y ese tipo de cosas me encantan porque estás decretando que te va a pasar. Y eso es algo, una mentalidad, a mi parecer, de una persona ganadora. O sea, es como de que quieres sacar eso. Sí, el decretar cosas te ayuda, te ayuda mucho a materializarlas. Entonces creo que hasta cierto punto, si lo vemos por ese lado, creo que puede ser real. ¿O qué opinas de la astrología? La astrología y... ¿Crees? ¿No crees? La verdad, yo no soy tan creyente en los horóscopos. Ok, ok. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. O sea, yo respeto a la gente que cree en los horóscopos, pero yo no creo casi. La verdad, no es que no crea, pero realmente no estoy fin... Es que, mira, yo siempre pienso que todo en esta vida puede ser. Yo no puedo decir que no existe porque... No te puedo probar que no existe. Todo puede ser, todo puede ser, todo en esta vida puede ser. Todo, todo. Entonces, yo no soy partidaria de los horóscopos, pero lo respeto. Porque yo siento que cualquier cosa en esta vida puede ser. Entonces, si la gente cree en eso, puede ser realidad, ¿sabes? Yo no puedo decir nada, no creo en eso porque se me hace una tonte... No, o sea, no. Yo no puedo decir eso porque puede ser posible y existe para las personas que creen en ellos. Si alguien cree en ello, existe, por lo tanto. Y he visto que tiene muy buenos fundamentos, ¿sabes? Están bien fundamentadas las cosas. Conmigo no creo que sea tan... O sea, yo no pienso que esté tan bien fundamentado. O sea, como tú dices, la verdad, lo respeto. No, no, no. Hay cosas que usan las estrellas, las cartas astrales y todas las cosas. Entonces, si tú te metes mucho en eso, puede ser que encuentres algo teórico hasta cierto punto. Te digo, yo no estoy familiarizada ni soy partidaria de eso. Sí. Pero sí respeto a la gente que lo cree, ¿sabes? Porque para mí todo puede ser posible. Yo no tengo la verdad absoluta. Para mí todo puede ser posible en este mundo. Conmigo me ha pasado conocer gente que te preguntan, oye, tú eres de esta manera, ¿eres Tauro? Y tú le dices, no, no soy Tauro. Ah, entonces eres Libra. No, no soy Libra. Ah, entonces eres Pisces. No, carnal, no soy nada, ninguno de esos. Entonces, como que a veces, genuinamente, por la semblante que ven o por los primeros segundos que te conocen, tratan de juzgarte con cierto estereotipo de signo. Entonces, como que para mí nunca, nunca me ha pasado que me digan, ah, eres tal y que le atiran a mi signo. Que soy cáncer, by the way. Para la gente que esté juzgando desde el principio de este video. Es como un por decir, ¿sabes? Es por un por decir. Porque hay ciertas características, bueno, hasta el conocimiento que tengo, hay ciertas características que tienen signos. Entonces, tal vez te relacionan con ciertas características de esos signos. Entonces, puede ser, puede ser. Te digo, yo lo respeto bastante. Porque, por ejemplo, tengo amigas que creen en los horóscopos y que tienen conocimientos acá bien profundos sobre todo ese tema. Porque es un tema completo, o sea, tiene toda su teoría y todo eso. Entonces, pues, yo lo respeto. Sí, sí, tienes total razón. Oye, Pame, ¿cómo es si pasamos a la segunda tendencia? Que está relacionada un poquito con lo del principio. La segunda tendencia es con Alep. Porque el sistema educativo del Colegio Nacional, en algunas instituciones en el país, prohibieron ciertos tipos de cortes de pelo. Incluyendo el de Nathanael Cano, el de Peso Pluma, que tiene así como el mullet. El poder pintarte el pelo ciertos colores. ¿Qué opinas de la censura que tienen las escuelas para que, güey, piensan que vas a pensar peor si te cortas el pelo como Peso Pluma o qué? Yo creo que hasta cierto punto, mira, todo eso tiene un trasfondo. Usualmente las escuelas te piden que lleves uniforme y que tengas el corte de pelo tal y que tengas los zapatos tal. ¿Por qué? Porque te están preparando para una vida laboral, por así decirlo, entre comillas, una vida laboral. Entonces, ¿qué hacen en la vida laboral? Te piden que vayas bien vestido, con uniforme, con el pelo bien. Entonces, en sí la vida te está preparando a que te hagas una persona formal para un trabajo profesional y que sigas normas y lineamientos para ser funcional, por así decirlo, en la sociedad. Pero siento que eso ya te está, bueno, yo tengo la idea de que eso ya te está empaquetando y metiendo en una caja. Cuando realmente nosotros somos humanos libres de tener una personalidad y desarrollarla y crecer a partir de eso. Yo creo que, este, no solo somos la imagen de una empresa. Por ejemplo, cuando vas a trabajar en cierto lugar, oye, ponte la camiseta o vístete así. O sea, no simplemente... Te ponen a trabajar 15 horas en la maquila y te dan pizza. Sí, yo no siento que nada más, este, creo que ese tipo de educación de los uniformes y todo eso es para, este... Tienes razón, ponerte en una caja. O sea, para enseñarte a ser una persona bien vestida, para la vida profesional, para lo que es ser un adulto funcional, para la sociedad, por así decirlo. Entonces, siento que apaga mucho tu personalidad, ¿sabes? Apaga mucho tu creatividad porque hasta cierto punto la personalidad, traer un cierto corte, porque lo... Pero vestirte de cierta manera es parte de lo que tú eres como persona y tu libre expresión. Entonces, siento que están privando la libre expresión de los niños y de las personas. El hecho de que hoy en día, pues tú eres el vivo ejemplo, de que se puede vivir de otro tipo de cosas que no estar sentado en una oficina. O sea, y que es cada vez más común. Y aunque, sí, cada vez es más común, por lo tanto, hay más competencia. Pero aún así ya no es... En 1985, 1970, era muy loco tener un podcast. Pero hoy en día, o una estación de radio, hoy en día puedes tú poner tu computadora y hacerlo. Entonces, yo siento que este tipo de cosas que están dirigidas por señores que tienen 45, 50, 60 años... Sí, es un sistema muy obsoleto y es un sistema educativo. O sea, ¿cómo le estás diciendo a Ericsito que no se puede poner sus tenis rojos el martes porque el uniforme está así? Y dices, güey, bueno, va, los tenis, válido porque pues es el uniforme. Pero el pelo, como tú dices, hay ciertos lineamientos que pueden privar al niño de que, oye, pues a lo mejor si te trae los tenis, bling, bling, y te trae a los demás niños. Pero el pelo, güey, como tú dices, ya te está privando y te metiendo en una caja de que, ok, tú vas a ser parte del sistema Godín. O vas a ser parte... Que no tiene nada de malo. No, no, no. No, o sea, ¿por qué te cierran ahí, güey? Pero siento que... No sé si no es raro. Que, pues no sé, siento que hasta en los mismos trabajos te dejan tener tu propia personalidad. Pues traer el pelo como tú quieras, ¿sabes? Y en la escuela es como... Decoras tu cubículo bonito. Sí, te digo, este... El humano siempre busca manera de expresarse, a pesar de que está dentro de un sistema. Ya sea, siempre, siempre busca la manera de expresarse. Entonces, yo siento que el privar al humano de su libre expresión y de sacar su creatividad es... También es un delito, ¿no? A mí se me hace un delito. O sea, el hecho de que de privatizarte, de ser tú mismo, está mal. Igual te digo... Eso es lo que creo yo. Sí. Creo que ese es el trasfondo. ¿Por qué? Porque yo estuve en una escuela, este... En un colegio católico. Muy cerrado. Entonces, era como que... No puedes traer chamarra que no sea de color azul, o negro, o blanco. No. Y las niñas falda. Y falda. Y no puedes traer... O sea, siempre fue como que nada de cabello suelto. Siempre tienes que traer pelo recogido. ¿Sabes? Entonces, para mí, una persona de cabello chino, súper esponjoso y... Y así, pues, en la escuela era como... Oye, eso que estás haciendo es mal, pero ¿por qué? ¿No crees que eso que te privaron te hizo ser la persona más como lo que eres hoy? O sea, el hecho de tipo que a mí me dijeron de niño, oye, ¿no puedes tener esto? De grande, y dices, chingada, lo voy a tener a huevo. No, no sé. Siento que... Fueron más otros factores los que me hicieron ser más así como soy. Ok. Pero en sí, creo que en la escuela era como que no. O sea, me culpabilizaban a mí por tener el cabello como lo tengo. O sea, eso... También a mi hermana. A mi hermana también tuvo ese problemilla ahí en la escuela. De que le decían, es que andas toda griñosa. Oye, es mi cabello. Así es mi cabello, es chino. O sea, yo no me puedo rapar. No más por lo que tú crees. Yo no me puedo quitarme los chinos solo porque tú piensas que es demasiado desinformal o cosas así. Entonces, como que es a lo que voy. De hecho, el lunes tuve una exposición. Y fue cuando... Fue como de las primeras veces que me vestí formal. Me puse camisa. Ahora sí camisita. Y pantalón y... Ok. Y... ¿Sabes? Me gustó, me gustó. Sí me gustó, te lo digo. Y le dije al profe, es el primer... La primera persona que me hace vestirme formal para algo. Porque aparte te quitan puntos y no lo haces. Sí, sí. Lo hice por la presentación. Pero sí me gustó. Me sentí ejecutiva. ¿Sabes? Tal vez una vez. Próximo video musical así va a ser... Ejecutivos. Totalmente. De que los más ejecutivos de... Ándale. Un trap formal. Del trap. Oye, hablando un poquito en ese tema de censura. ¿Crees que ha sido difícil... Bueno, precisamente para ti, ser mujer en la industria musical? ¿Crees que hay cierto techo de cristal? ¿Es difícil ser morra? ¿O no? Sí. ¿Por qué? Muchos... Hacen muchos prejuicios alrededor de ti. No, pues es que a ti te... Ah, pues también otro comentario que hiciste esa misma persona. Saludos a este cabrón. No, no lo insultes. No es cierto. Bueno, beso. Te mandamos a pesar. Yo supongo que fueron comentarios que hizo hace unos dos años. Entonces, digo, yo supongo que ahorita ella piensa diferente. Esa es por eso yo le doy el beneficio. Ya, o sea, intento no estar mal con esa persona. O sea, yo lo veo a veces en eventos. Todo cool. Ok. Entonces, te digo, me llevo bien con él. ¿Qué rollo? Pero a lo que voy a decir es un comentario que también hasta cierto punto hizo. De que tal vez a mí solo me escuchaban por mi físico. Que los vatos que me escuchaban nada más porque me simpiaban, ¿no? Ah. Y cosas así. No nada más lo dijo él. También lo dijeron unas muchachas y... Y de que creen que por mi físico, que mi música, por eso lo escuchan. Pero hay mujeres. De hecho, mis stats de Spotify, si quieres, te los muestro. Dale. Para que vean nada más que aquí no estamos... Que en Spotify no te ven mucho. No, es faking. Y no te ven. ¿Sabes? ¿Sabes cuando te están escuchando? No sé si se alcance. No, no creo, ¿verdad? Te lo paso. Sí, ahorita me lo paso también. Aquí vemos el 59% femenino. El 35% son mujeres y el 35% son masculinos. En ese caso, si yo fuera... Eso. Pero a lo mejor... Sería el vato, ¿sabes? Pero bueno, siendo el abogado del diablo, digo, yo no desconozco. A lo mejor eres el atractivo para las morras. No, pero... Pues es que no, no importa ser atractivo. O sea, por ejemplo, a mí se me hace muy bonita Ariana Grande. Y digo, guau, qué mujerón. O Rihanna, guau, qué hermosa. O sea, ¿qué tiene de malo ser bonita? ¿Y qué tiene de malo que la gente te escuche por ser bonita? ¿Qué chingón? ¿Qué tal si les gusta tu música y les gusta también tu persona? Y les gusta todo lo que eres tú. Entonces, me molestaba el hecho de que dijera, no, pues es que... Como que se me hizo muy feo el comentario. Aquí nada más te escuchan por cómo te es, oye, bueno, ¿y qué tiene, no? Es parte de tener una personalidad y tener imagen. Es parte también de ser un artista. Porque no le vas a ofrecer cualquier cosa a la gente que realmente aprecia. Así que te escucha. Yo quiero mucho a las personas que me escuchan. Y por eso yo intento pulirme. Me intento ver bien. De que me intento vestir chida. Intento darles contenido chida. O sea, me intento ver bien, pero es para ellos. Totalmente. Es como, por ejemplo, cuando vas a una fiesta, a una boda. Pues te intentas ver bien, ¿no? Para... Para ir de blanco. Para, o sea, o no sé, pues para estar bien, ¿no? Pero hay que tanto es para la gente, o sea, hay que tenerlo para ti. No, no sé, para mí, verme bien es para mí, pero también para mi público. Mi público también es muy importante darles algo que digan ellos. Wow, qué padre. Está chida todo este concepto. O sea, me gusta un chorro este concepto. Es que la imagen es todo. Porque hasta el hecho de que, como tú dices, desde el ejecutivo que llega en chanclas a su junta, te dices, ay, qué pedo con este cabrón. Hasta el artista que llega sin, a lo mejor, sin, si han puesto su micrófono. O el, o el, si, como, no sé, el hecho de que el audio de este podcast esté todo mal hecho. Sí, es que es parte de todo un conjunto de algo, ¿sabes? O sea. Es que no te importa ni la calidad, no te importa. Es como que suena muy flojo ese rollo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces a lo que voy. Y se me hace cura porque esa persona tiene muy buena imagen, ¿sabes? Y me encanta la imagen que trae el morro. Claro. Y se me hace cura. Es parte de todo. Te digo, siento que eso que me dijeron y también te dicen, ay, está ahí pues porque de seguro acá pasó algo con esta persona. Ah, ok. O sea. Todavía. No, no, sí, sí, me ha tocado comentarios de eso. Entonces es como que mantiene uno mejor sus relaciones privadas porque no hayan apentado. Sí, claro. Y es como que te limita, como que te están diciendo que si tú estás en cierto punto es porque ya te, ya sabes qué, con una persona importante. Sí. O si llegaste ahí fue por algo de otro, de algún tipo de cosa así. Que la gente te escucha por tu físico. Ok. O por ejemplo, ¿qué otra cosa? Este, pues hasta cierto punto acoso. O sea, te hacen comentarios muy obscenos, muy feos. Sabes que he visto también que en México es muy común y más cuando lo está dando a los corridos, que ciertas personas te ponen ahí por afluencias un poquito ilegales. Ya sea por un ocio chueco o algo por el estilo, ¿no? Ah, es que ahí la neta, ahí ahí no me meto, eh. Pero también puede ser que te digan eso, de que a este güey lo pusieron. Y dices, ah, chinga, espérate, brother, o sea, no ves los otros 15 años de trabajo. Es que también, sí, la gente habla por hablar, te digo. Este, el hecho de también decir eso es porque tal vez. Sí, pues te digo, dijeron muchas cosas de mí, de mi persona, que obviamente ni es un verdad. Sí, claro. Yo sé quién soy y... Pero es mejor que hable, ¿no? ¿A qué no hable? Pues sí, te digo, siempre hacen como que ese tipo de comentarios objetivizándote como mujer. Que por tu físico, tú conseguiste todo, ¿sabes? O sea, pero no va por ahí. Porque hay las horas sin dormir. Y todo el dinero que he invertido en esto. Y... Y... O sea, todo mi tiempo, mis horas de dedicación, ¿dónde quedan? O sea, ¿dónde las dejaste? O sea, tú no estás en mis zapatos como para saber qué he batallado yo y cuánto me he esforzado. Así como para que tú también digas al aire. Ah, pues a ti nomás te escuchan porque... Ah, qué chida, ¿no? Sí. Oye, pues qué rollo, o sea, mejor ponte a jalar, ponte a chambear. Claro. Para que no andes perdiendo el tiempo diciéndome que yo conseguí mis cosas de la noche a la mañana. Para que veas cómo me costó llegar aquí. Sí, güey. Ver un día a mi estudio para que veas qué pedo. Ver un día en mi vida. Te digo... O, ¿sabes qué otro problema cuando eres mujer es el hecho de tu físico? Todo se vuelve tú. Ah, estás bien gorda. O se cortó el pelo. No mames, ¿qué pedo que se cortó el pelo? No, casi siempre es un comentario sobre tu peso, ¿sabes? He estado viendo, por ejemplo, Ariana Grande también la otra vez la estaban atacando porque estaba muy delgada. O está... Total. No te complesen nadie. De Argentina que también. Ah, estás muy flaca. O sea, y conmigo hoy estás muy gorda. O con otras artistas que yo conozco hoy estás gorda. Este, digo yo, ¿por qué la gente se cree con el derecho de meterse en tu físico? O sea, porque para las mujeres todo es el físico. Porque, por ejemplo, hay artistas de regional que tienen ciertos cuerpos diferentes. Están más gorditos y nunca les dicen nada. No, pues no me refiero tanto a eso, sino me refiero a que todos tienen cuerpos mixtos y variados. Y nadie... Hombre, sí, hombre. Si nadie dice, eh, está bien gordo o, eh, está bien flaco. O sea, yo en muy pocos comentarios puedes ver sobre su físico. Pero cuando eres mujer, todo se llena ahí. Oye, gorda. Oh, flaca. ¿Sabes? O sea, creo que ese también es un problema de ser mujer en la industria. El hecho de que estén criticando tu imagen. El hecho de que tu imagen es más criticada. Sí. Sí, qué triste. Aparte, se supone que también deberían de haber mucho más proyectos. Y hablando de proyectos, Lil Bu, quiero ahorita platicar un poquito de Siloia para cerrar el programa. Sabemos que tú eres una persona muy experimental. Al menos para mí, ¿no? Para una persona que no es tan convencional. Que no escucha tan constantemente el hyper trap, el hyper pop, el no sé cómo lo podemos llamar, sonido. Cuéntanos un poquito de este álbum que está saliendo en estos días. Y aparte, ¿qué es lo que viene entre ese tema, no? Que es lo que estoy viendo. Un poquito, ¿qué es el hyper pop para empezar? El hyper pop es como un tipo de pop con ondas electrónicas, de tecno. Con voces muy procesadas, de que con bastante autotune, con efectos, con bastante efecto. Entonces, me gusta ese rollo. Me gusta que suene acá bien ondeadote. Me gusta que suene bien ondeadote para que, ¿de dónde es? No, porque yo soy una persona bien ondeada. Claro. Entonces, te digo, va muy acercado a esos sonidos de electro, de electropop, de hyperpop. Tiene Jersey Club, que es el género que hizo Bad Bunny en su última canción. Ok, se llama Jersey Club. Se llama Jersey Club. Entonces, tiene Jersey, 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 no sé. Sí, Jersey Club. Sí, entonces, ¿qué más? Tiene trap, tiene R&B, tiene... Aquí le vamos a poner, bueno, no sé si se ve, pero aquí le vamos a poner la portada. Sí, tiene reggaetón. ¿A reggaetón? ¿En serio? Sí, tiene una canción de reggaetón. Ví que tiene varios features también. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Dónde sacas, o sea, la inspiración para imitar a quién o dónde salen nuestros artistas? Por ejemplo, Sosa es un amigo mío que lo conocí en un colectivo en el que estoy, que se llama Mode. Entonces, pues ahí lo conocí y pues nos aventamos un reggaetón y la verdad, ese chavo es del... Es el reggaetón, reggaetón de Ciudad de México. Ok, del Bellaco. De que Bellaco, de los mejores reggaetones. Un saludo a Sosa. Saludotes. Es muy, muy buen reggaetón. Entonces, te digo... Es productor, Sosa. Es productor, es cantante. Y, por ejemplo, Bonsai es un morrillo de 15 años, ¿tú crees? ¿Bonsai? Se llama Bonsai. ¿Tienes 15 años? 15 años. ¿Y esa rola qué es con él? Es Jersey Club. Ah, ok. Y no, tiene su comunidad. O sea, va a los 15 años y tiene una comunidad. Saludotes también. Te digo, yo creo que una vez Kanye West dijo, para tú poder hacer algo chida, pues tienes que escuchar a la juventud. O sea, no tiene... Bueno, también puedes escuchar a la gente experimentada, pero siempre tienes que escuchar a la juventud. Y, pues, ese chavillo es como 5 años menor que yo, 6. 6. 6 años menor que yo. Y trae un rollo bien chida. Y, entonces, pues, te digo, yo no me limito. Yo trabajo con gente que me inspira y es... El morrillo ese me inspiró. ¿Te gusta más trabajar con gente o eres más individualista? Me gusta más individual. Nunca es como que... ¿Tú produces tus rolas a las del principio o tratas de meterte en la producción? O además... Me meto en la producción y ahí estoy dando... Quiero esto y esto así. Pero, por ejemplo, también una persona que es fundamental en mis proyectos y en mi música es José Leach. Es un hombre autístico. Hola, José. Y, pues, la verdad, él es el que me da ese sonido experimental. Hyperpopístico. Sí, Leach es una persona bien, 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 bien experimental. Él como que... Creo que me quedé trabajar con él porque yo todos mis trabajos los trabajo con él. Es porque él realmente me entiende, ¿sabes? Él entiende de que, oye, ¿sabes? Que quiero hacer algo acá bien experimental. Y él dice, ah, sí, arre. ¿Sabes? Compartimos una visión. Sí, claro. Y él siempre da buenas recomendaciones. Es muy honesto conmigo y eso me gusta, ¿sabes? Es honesto, ¿no? Es como que, sí, le voy a dar por su lado para que ya... Este... Y para que ya... Para sacarlo. No, no, no. Siempre me dice, oye, pues, podemos hacer esto y podemos hacer esto así para que quede mejor esto, ¿sabes? A él, Wilson. No le hagas tanta confianza. ¡Muerde! A la madre, ok, cuidado. Bueno, ¿y luego? Bueno, solo déjalo que te huela. ¡Ay, te mordió! No, Wilson. La primera mordida animal en el podcast históricamente rosa. Es que sí, es medio erizo. Es erizo, ese morrillo es erizo, ¿sabes? No, no pasa nada. Se ondea, dice... ¿Y este chavo quién es? De hecho, si ven la reacción, le puso pausa al video, entonces... Al audio, perdón. Sí, se subió a la computadora y le puso pausa. Ya sé, qué loco. Ya cállense, güey. Pónganse a grabar. Oye, no, Lil Book, güey. El Chile, felicidades por este proyecto que estás construyendo. La verdad, me emociona mucho. Creo que lo pueden encontrar donde... En todas las plataformas digitales, ¿no? Para que... Sí, en todas las plataformas digitales. ¿Cuándo sale, precisamente? O sea, yo sé que ya salió cuando salió esto, ¿no? Sí, ya salió. Cuando esto ya está saliendo es porque ya salió. Sale el día que sale... Esto sale el día que sale el álbum. Excelente. Entonces vamos a tener aquí la premisa del primer podcast después del álbum. Muchísimas gracias. Así es. Oye, ¿cómo es si pasamos a la última tendencia? Va. Ya para ir cerrando el programa. Esta a lo mejor te puede interesar porque va relacionada con acá mis ojos. Mira, la última tendencia es Auburn, Maine. Porque... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Auburn es una ciudad en el estado de Maine en Estados Unidos, en el norte. ¿Sí? Pues fue tendencia esto en Twitter. Una señora llega con su animal, con una jaula, y la deja en una tienda de mascotas. Y la deja. Esto se pasó en Auburn, Maine, hace dos días. Y la deja y él le pregunta a la recepcionista. Hola, buenas tardes. Quiero que le corten las uñas a mi mascota. ¿Qué viene siendo su mascota? Ah, ok, ok. Todavía no. ¿Mi mascota? Claro, por supuesto. Déjalo aquí. La señora está en la pendeja. Eso es lo que cuenta el reporte de policía, ¿eh? Y ahí te puedo empezar a decir cosas. El reporte de policía cuenta que la señora no estaba viendo a la recepcionista que es lo que estaba pasando. Ella deja a su animal en la entrada. Cuando la señora voltea, la señora recepcionista ve que es un animal que aparece. Como un perro o un gato, algún tipo de felino o perro, no sabe bien qué está pasando. Porque la imagen está alterada. El pelo estaba corto, había partes donde no tenía como que tanto vello, cosas por el estilo. Un águala. Un águala. Un chupacabra. Entonces, el veterinario llega, analiza al animal y le comenta a la señora, le marcan, donde dicen, güey, no podemos adaptar, o sea, no podemos tratar a este animal. Este animal no se puede. ¿Por qué? Güey, le hicimos test y vimos su anatomía. Es un mapache. ¿Es un mapache? Un mapache no puede ser tratado aquí. ¿Cómo no le vas a cortar las uñas a mi mapache? No, no se puede. Pero no está domesticado. El mapache estaba domesticado por ella, pero la alteró. O sea, no sé si haya fotos, esto lo leí hace poquito, pero de que no sé si haya fotos, pero aquí le vas a poner fotos al mapache, lo que sé si hay, pero el mapache lo tenía con el pelo corto, estaba así como que medio distorsionado. Y de hecho es ilegal en Maine hacer ese tipo de cosas. Entonces, no solamente no le cortaron las uñas al mapache, sino lo terminaron sacrificando. No, pero ¿por qué? Le dieron eutanasia al mapache. Chán. Entonces. Cuando vas por un corte de uñas y terminas. Muerto. Desvivido. Te funaron totalmente. Entonces, te quiero comentar. Qué mal. A mí sí se me hacen bonitos, pero sí sé que son un poquito agresivos, pero eso no tiene derecho a desvivirlo. Qué rollo, ¿no? Qué loco. Yo no entiendo por qué en tu casa tiene algún tipo de, no sé, de costumbre rara o algo así que tú digas, ok, esto no es tan convencional que las dos familias a lo mejor estarían un poco extrañas, que en tu casa hagan algo que en nosotros no. Pues es que somos de rancho, no sé si eso sea raro. A ver, pero cuéntalo que hacen que tú digas, ah, esto es muy común en mi casa. O comemos esto, o dicen esto, o tenemos esto. No, pues no, no sé qué decirte, pues te digo, tenemos borregos. Ah, ok, tenemos borregos. Yo les digo los borregos. ¿Aquí en Ciudad Juárez? Sí, tenemos borregos. ¿En el patio o qué? No, 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 rancho. Ah, ok, ok, ok. Caballos, entonces como que somos muy rancheros. ¿Ole, esto está bueno? Y pues yo creo que es eso nada más. Gallinas. Gallinas, ah, bueno, ok, más ranchero en la onda. Fíjate que yo nunca, lo más raro que he visto que alguien tenga, por ejemplo, de mascotas es un chango. Ah, es que te digo, a lo que voy con lo raro de mascota es que hemos tenido borregos bebés aquí, o sea, creo que tal vez si algún día tengo, no, creo que tal vez tengo una foto si no la busco, pero sí borregos bebés. O sea, por ejemplo, nacen allá y algunas mamás no quieren a sus bebés, entonces uno tiene que darles leche aquí y cuidarlos. ¿Cómo que no quieren a sus bebés? ¿En serio? Pues algunas borregas no los agarran, pues no, los desprecian, ¿sabes? Sí, híjole, sí me identifico. Ah, no, no, díganse. No te quedas mamá. Entonces pues como que no les dan leche y no los cuidan, entonces uno lo agarra y lo les da, pues, de su leche, que les hace un biberón. Y aquí están, andan aquí, les ponemos. Qué padre, cuando tengas uno ahí me invitas aquí a la guarida. Sí, hace mucho que no traigo uno, yo creo que hace unos cinco años fue la última vez, pero sí, está cool porque me acuerdo que hubo una temporada donde teníamos a Wilson, el gato, y lo teníamos a un perro que también está ahorita ahí en el rancho, es un border collie, entonces es como para rancho, y teníamos a ese perro y lo teníamos al borrego, ¿sabes? Entonces te imaginas cómo era estar así, eso es algo exótico. Y no te molestan a dormir de que el típico sonido de un borrego, no sé, como cómo hacen los borregos, ¿cómo hacen los borregos? Ay, la verdad no me acuerdo, pero probablemente sí, no me acuerdo, te lo juro. Sí, pues ya fue hace rato. Sí, ya fue hace tiempo, pero está bonito, está bonito, porque se ponen a jugar, o sea, como que. Exótico para Ciudad Juárez, no les voy a mentir. Sí, y ya. Y ya es todo. No, pues muy bien. Pamela, muchas gracias en serio por haber venido, no más chócala, o la mano que sea. ¿Cómo te puede contar la gente de redes sociales y qué es lo que sigue para ti también ahora esta segunda mitad del 2023? Pues a chambear, a chambear, la de chambear sí me la sé. Sí me la sé, jefa. Sí me la sé. Este, trabajar, ponerme a jalar todos los días, porque pues eso es lo único que queda. No hay otra comparé, no hay otra. Echarle ganas y puedo para adelante, es y es. Giro vejillo. Y eso es todo lo que tengo para un año, lo que, lo que se venga yo lo voy a agarrar. Vaya. Seguir creciendo. Tengo varios amigos que son así. Seguir creciendo, creo que es lo único, seguir este, poniendo granitos de arena para mi crecimiento como artista, seguir dedicada y no perder el enfoque, creo que es eso lo que yo quiero hacer. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Cómo te pongo a toda la gente de redes sociales para que te vas a seguir? En Instagram como arroba, en todas mis redes sociales me tengo como arroba lil cute boo music. Ok, aquí les vamos a poner by the way. Sí, igual aquí ponen ahí el de TikTok, el de Instagram. Y eso. Ok, perfecto. Bueno, raza, también no olviden si vienen en arroba fe de morado para que nos esperen de invitados aquí como Pamela, a.k. Lil Boo. Muchas gracias por venir, en serio, otra vez. Gracias por, bueno, no venir, por recibirnos de aquí tú, de tu morada. Creo que yo vine, creo que Trening Tópico se invadió aquí. De que estás en tu casa, literalmente estamos en mi casa. Cuando quieras volver. Entonces, también no olviden si ir a arroba fe de morado. Eso fue todo, nos vemos, cuídense mucho, bye.